de la mañana con 52 minutos. Nuestra compañera Islet Lira listísima con la información del clima para este viernes. ¿Cómo estás, Islet? Buen día. ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días. Con la alegría de saludarlos ya terminando esta semana. Continuará un ambiente agradable para esta mañana, así que nos podrán acompañar en la inauguración de la feria. Y por la tarde no se olvide de llevar una chamarra y un paraguas porque tenemos probabilidades de lluvia. Pero en general será un día bastante agradable. Un clima muy agradable este viernes para poder estar desde temprano en la feria de Tlaxcala. Ay, qué buena invitación. Adelante con esto, Islet. Vamos con la información del clima de nuestro país. Tenemos ya nuestra imagen satelital, como puede ver en pantalla. El frente frío número 7 se disipa y se aleja de nuestro país, sin embargo, deja bandas de nubes que favorecerán el potencial de tormentas principalmente en Tamaulipas y en el norte de Veracruz. Esto también se asocia con una nueva masa de aire frío que se combina y que también estará afectando el centro de nuestro país y también el oriente con temperaturas que puedan estar en descenso para esta noche y principalmente el fin de semana tendremos descenso de temperaturas, lluvias puntuales muy fuertes en el norte y también en la zona costera del Pacífico de nuestro país y consistirá también en rachas de viento que superarán los 40 kilómetros por hora en gran parte de nuestro país. Para la capital, en la Ciudad de México se prevé un ambiente cálido para esta mañana, con una temperatura máxima de 26 grados para el mediodía, nublado importante después de las 15 horas, con una temperatura mínima de 14 grados, se prevén tormentas con intervalos de chubascos para esta tarde en la capital del país, así como también bancos de niebla por la noche y las primeras horas de mañana sábado para el Estado de México, mismas condiciones, cielo parcialmente nublado para el día de hoy, algunos despejados por la mañana, una temperatura máxima de 24 grados para el mediodía, mínima de 8 grados, sensación térmica hasta de 5 grados y también se prevén lluvias con intervalos de chubascos para esta tarde. En el Estado de Hidalgo prevalece el descenso de temperatura principalmente por la mañana y por la noche, cielo parcialmente nublado, tormentas fuertes por la tarde, todas estas pudieran presentar actividad eléctrica, máxima de 19 grados, mínima de 11, sensación térmica hasta de 8 grados para el día de hoy. En Hidalgo, en el Estado de Puebla, continúa también descenso de la temperatura, principalmente al norte de la entidad, cielo soleado y despejado la mayor parte del día, máxima de 23, mínima de 13 grados y se prevén nublados importantes para después de las 16 horas, estos nublados también pudieran traer consigo algún chubasco de corta duración. Para esta tarde, aquí en el Estado de Tlaxcala tendremos cielo soleado y despejado para esta mañana, hasta después del mediodía, una temperatura máxima de 25 grados, ambiente cálido, muy agradable para acompañarnos en la feria, nublados importantes después de las 16 horas y tenemos el 60% de probabilidad que ocurra un chubasco de corta duración en nuestro Estado. Carla, la información de nuestro país. perfecto, muy bien Islas, más adelante contigo. Más adelante toda la información al interior del Estado de Tlaxcala. Muy buenos días. Gracias.